Se desarrolló la competencia de tiro con arco rumbo a los Juegos Nacionales Conada 2022 en su etapa municipal. El selectivo tuvo como sede las instalaciones del Club Balcones, donde se contó con una gran afluencia de arqueros sumando a más de medio centenar de exponentes, en categorías de 14 y hasta 23 años. Respecto a la competición, esta se desarrolló con muy buen desempeño de los jóvenes contendientes, quienes tiraron 72 flechas. Cabe hacer mención que se tiraron dos rondas y se tendrán tres etapas, ya que se busca tener en la fase estatal de los Juegos Nacionales Conada un representativo de gran calidad.